La tierra que recibe los primeros rayos del sol en la República Mexicana. La tierra que fue recorrida por los ancestrales mayas en los zagbés que el tiempo y la selva cubrieron. La tierra que ha sido atacada despiadadamente por Janet, por Wilma, Dean y otras hadas de temperamento huracanado y que ha resurgido gracias a la tenacidad y fortaleza de su gente. Cumple hoy 42 años desde su instauración como Estado libre y soberano. Con su permiso, señora Presidenta. Con su permiso, señor Gobernador. Señor Magistrado. Para los quintanarruenses, el 8 de octubre es una fecha de júbilo, pero también es una fecha para recordar la fuerza de los habitantes de esta tierra bañada por las aguas del mar Caribe, quienes desde su nacimiento como territorio federal en 1902 han luchado exitosamente contra las adversidades. El nombre de Quintana Roo le fue dado a esta tierra como territorio. Y tras la aprobación del constituyente permanente, el 8 de octubre de 1974, lo lleva orgullosamente, pero ya como Estado libre y soberano. Quintana Roo, a pesar de ser una de las dos entidades federativas más jóvenes de México, cuenta con una gran historia. Su creación como territorio, su desaparición y las dos ocasiones en que trataron de anexarnos a Yucatán y Campeche, fueron tragos amargos. Pero hombres y mujeres de este rincón de la patria nunca se dieron por vencidos y lograron que en 1935 se creara nuevamente el territorio federal de Quintana Roo. La fuerza de la naturaleza también nos puso a prueba y la fortaleza del pueblo quintanarroense se impuso cuando el huracán Janet destruyó Escalac, Vigía Chico y la ciudad de Chetumal. Ante la adversidad, nació un impulso imparable de reconstrucción y renovación que hizo resurgir de la destrucción a las poblaciones que fueron afectadas y a nuestra hoy hermosa ciudad capital. Janet no pudo con nuestro espíritu implacable y el territorio entró en una dinámica de progreso y trabajo. Hoy vemos los frutos, ya que con el sudor y esfuerzo de los quintanarroenses de esa época, posteriormente se cumplieron metas que permitieron que el 8 de octubre de 1974, Quintana Roo naciera como Estado libre y soberano. Que festejamos nuestra selva legendaria, hábitat de especies emblemáticas de flor y fauna, nuestro mar Caribe y sus arrecifes llenos de vida y color. Nuestra historia, que va desde los mayas, asentados en ciudades legendarias como Ixcabal, Oxtancá, Conjulich, Chacchoven, Tulum, Cobá, entre otras. Y que pasa por eventos como la llegada de Alonso Dávila a Tulum para iniciar la conquista española de la zona. Los piratas y bucaneros con su asedio a Bacalar, la guerra de castas, y que llega hasta todo lo que se vivió para pasar de territorio al Estado moderno y en desarrollo en el que hoy vivimos. Festejamos sobre todo nuestra juventud como entidad federativa, misma que nos da la fuerza y empuje de un pueblo que quiere superarse, que anhela el progreso y la igualdad de oportunidades. Este 42 aniversario también nos hace pensar en el futuro, uno que sea justo para todos los quintanarroenses, el futuro al que todo ciudadano aspira para sí y para su familia. Para ello debemos trabajar todos, porque solamente en conjunto y con la mira puesta en el bien de la comunidad, es como lograremos la grandeza. El camino está trazado, nuestra historia es la muestra, pero lo logrado hasta ahora en cuanto al desarrollo de nuestros municipios y ciudades, la industria turística, el desarrollo económico y educativo, y el bienestar social, no debe ser visto como una meta alcanzada, sino como el punto donde iniciará ese nuevo SAC-B que recorreremos juntos en estos nuestros nuevos tiempos. Tiempo de un Estado democrático, consolidado, donde es el momento de unirnos con un solo objetivo, contribuir al desarrollo equitativo de un Estado que lo tiene todo, para lograr destacar en todos los aspectos y para lograr la prosperidad en toda nuestra sociedad quintanarroense. Este trabajo no será fácil, pero esperamos que el Gobernador Constitucional del Estado, Carlos Manuel Joaquín González, conduzca al Gobierno de Quintana Roo, a fin de alcanzar esas altas aspiraciones de desarrollo equitativo que tiene este pueblo joven y pujante. Señor Gobernador, sabemos que trabajar arduamente en pro de un Quintana Roo de excelencia y desde este honorable Poder Legislativo, como representante de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, le acompañaremos en los trabajos que se realicen, siempre y cuando sean en beneficio de la sociedad quintanarroense. Hoy es tiempo de impulsar a sus municipios, hoy es tiempo no solamente del norte, sino también del centro y del sur del Estado de Quintana Roo. Porque Quintana Roo y su gente esperan lo mejor de sus gobernantes y de sus líderes. Hoy, todos en equipo, hagamos la tarea, porque todos juntos, hacemos Quintana Roo. Es cuanto. Gracias. Gracias.